No sé cómo llegamos aquí Los tragos contigo y perdí la timidez Esta vez lo voy a ver a subir Perdí malo miedo en el club Se fue safari, perdió los caballi Colores Murakami Tu cuerpo, exotic, loquita, magnatic, fantastic Nadie va a saber bajo el agua Agua, 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 agua Quítate la roca, que así me provoca Moja como el agua Agua, 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 agua Pa' que tú te vengas Quítatela, quítatela, quítatela Dime vuelta por toda la city, hasta las seis Colburosa con mi geluquita y tú y yo sin testigo Nos encendimos Y el auto se hizo agua Antes que el sol salga Tómame paso a paso Que yo soy tu cheso En tu boca me quiero sumergir Con mi cuerpo bajo el sol Y el tuyo alto vapor Solo vos sabes hacerme venir Baby, así bajo el agua Agua, 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 agua Quítame la ropa Que así me provoca Moja como el agua Agua, 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 agua Pa' que tú te vengas Quítatela, quítatela, quítatela Quítatela, quítatela, quítatela Oh, 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 oh Gracias.